En el festival Rey de Reyes de la Trova del año 1996 les pusieron al gato y a Gelatina el tema de los velorios y Gelatina le hizo una trova muy muy dura al gato, aquí la tienen Pero es que hoy se murió el gato, porque no ha trovado bien, todo el palacio le reza a Reyes Cantín Pachamén Si a usted le gusta la trova, por favor, antes de irse, regáleme un comentario y no olvide suscribirse